Hola, en este momento vamos a hacer exploración urbana en la iglesia aquí contra el nombre La fábrica La Maestranza o la Exfábrica actualmente está abandonada Esta se ubica en Pachuca, Hidalgo, atrás de una preparatoria, la Prepa 1, que le dicen muchos jóvenes La cual es una de las que tiene mejor reputación por ser parte de la Universidad Estatal de Isla Estado de Hidalgo O la UAE, como le dicen muchos, o Watch, o lo que sea, whatever Entonces, en este momento vamos a entrar Debo de informar que este lugar está lleno de muchos misterios, mucha gente ha entrado Y el detalle que verán es que cada vez que llega a exploración urbana Se van a acostumbrar a que siempre nos quieren arrestar Y esta vez no fue la excepción Pero esperemos les guste esta exploración y adelante Estamos aquí en, ¿cómo se llama este lugar, güey? La fábrica abandonada, Pachuca Sí, este, por eso estamos acá, estamos en una sesión de fotos Tuvimos un encuentro con policías que la verdad, bueno, fueron muy accesibles Decimos que estamos tomando fotos Nada más que ellos saben que mejor hay que apurarnos Porque si no, digo, pueden llegar y les pueden decir algo Y les pueden decir algo a nosotros Entonces hay que apurarnos Va, déjalo aquí, güey Aquí, güey Sí, güey, está chido Mira Acá Aquí, güey Parece que cagana, güey Bueno, ahorita ya tuvimos un encuentro con otras policías Y debido a ciertas negociaciones que Jorge hizo Pues nos dieron permiso de estar media hora nada más Donde se ha que aprovechar el tiempo posible Como pueden ver, el lugar está en algunas condiciones críticas Pueden ver más allá Güey Güey Hay más cosas Sí Sí, güey, corre Pero corre Güey, no mames Esto no se ve seguro No mames, tú no se ve nada seguro, güey Aquí está el lugar completo Y hay más allá, güey Sí, güey, sí Hay que apurarnos, güey No mames Aparte creo que hablamos muy propias, ¿no? Creo que es un ejemplo Aguanta, aguanta Uno por uno Uno por uno Es para mañana No mames Sí, hay que hacer Líselo Ah, shit, man Haz esto No mames, está bien vergas esto Jorge, Jorge Güey, viene alguien Apúrate Siento que viene alguien No sé Es peligroso, gente Es peligroso, peligroso Qué perro, güey A lo mames Es un buen vergas Sí ¿Ahí está chido? Sí, está chido, la verdad Aquí es una verdad extraña Sí, está chido, la verdad Aquí está Aquí está Un parche o caída Pues ya estoy aquí Verga ¿Ojieron eso? Yo creo que mejor nos movemos Vaya a ser peligroso Cuidado Ya está en mi estomín No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ya estamos aquí afuera. Hemos terminado esta grabación. Esperemos no estar en problemas de nuevo. ¿Qué tal ha sido esta experiencia? ¿Qué? ¿De lujo? A huevo, sí, a huevo. Esto es todo. Espero que les haya gustado. Ya les pondremos información del lugar para que se enteren más o menos qué perro. Espero que les haya gustado la exploración. Está salido sin problemas. Si hay un gato allá. Nos vemos, gente. Bye. Antes de irnos, nos tomamos unas fotos bien mamaronas, pero vean qué pinche edición, perros. Tum, tum, tum.